Hola, ¿qué tal? Un saludo a las audiencias. Gracias por acompañarnos en este resumen del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica. En el foro número 6, el Estado como garante de la soberanía y del sistema eléctrico nacional, contrastaron las diversas posturas en torno al papel que el Estado debe asumir frente a lo que considera un sector estratégico. En este debate, el eje central fue el dilema del negocio frente a la soberanía, en este caso, de México en el sector eléctrico nacional. Vamos a verlo. La soberanía es simplemente el uso de una audiencia. La soberanía es simplemente el uso de una autoridad en cierto territorio. Ahora, es indudable que todos los países, en el uso de su soberanía, pueden modificar su marco legal interno. Eso no se cuestiona. En México, el constituyente tiene facultades para reformar la Constitución conforme lo consideren mejor para el país. Pero tampoco podemos olvidar que México, como país soberano, ha firmado y ratificado diversos tratados y convenios internacionales. Uno de ellos es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El artículo 24 de este tratado dice, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Y esto nos regresa al tema de la soberanía, porque regula un aspecto crítico. Los estados pueden tener el marco regulatorio que más les convenga, pero si derivado de su marco regulatorio interno contravienen un tratado internacional que firmaron y suscribieron, entonces no podrán utilizar su propio marco legal interno para justificar este incumplimiento. Con Camina estima que si la iniciativa se aprueba en sus términos, es posible que México deba pagar unos 70 mil millones de dólares para compensar a los inversionistas que no pudieron desarrollar los proyectos en nuestro país. Este monto, para que lo tengamos en el radar, representa el 20.3% del gasto previsto en el presupuesto de egresos de 2022. Este dinero que el Estado mexicano debe va a salir de nuestros impuestos y para mí resulta clarísimo que podría estar muchísimo mejor invertido en otro lugar. El artículo 2 constitucional y el 169 de la Organización Internacional del Trabajo les otorga el derecho a una consulta previa, libre e informada. En este sentido, si una reforma constitucional como podría ser esta, impacta los derechos de estos pueblos y comunidades, primero debe de pasar por un procedimiento de consulta previa, libre e informada. El Estado puede ser el rector de esta transición energética, pero no se debe convertir en el único gestor, sino en un facilitador que beneficie a cientos de miles de comunidades en México. La electricidad y el cambio climático son dos caras de la misma moneda. Es indiscutible que gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero resultan directamente de la generación de electricidad. Yo coincido con la diputada. La generación, la electricidad, el acceso a la electricidad es indispensable para que podamos gozar de otros derechos humanos. No solamente están en juego cuando hablamos de tener electricidad, la salud y el medio ambiente sano, sino el ejercicio del derecho a la educación, del derecho al trabajo. Hay muchos, muchos elementos asociados a que podamos poner el switch de nuestra casa y tener luz. Dicho eso, las energías limpias deben aumentar, debe aumentarse el uso de las energías limpias. Esto va a tener un impacto directo en la reducción de emisiones del medio ambiente. Me parece claro, clarísimo, que nadie quiere que haya más azufre en el aire. Hay muchísimas muertes asociadas a la azufre en el Valle de México, relacionadas directamente por proyectos en donde se usa combustóleo. Esto es innegable. Y respecto a la intermitencia, en realidad estas fuentes son confiables en la medida en la que se conocen las proyecciones de la energía que podrán emitir. Durante las administraciones pasadas, durante la administración de Enrique Peña Nieto y Felipe Caderón, trabajaron en varias posiciones, en la Secretaría de Energía, en la CRE, en Petróleos Mexicanos, y de alguna forma fueron también personajes importantes para la aprobación y para también toda la discusión de la aprobación de la reforma del 2013. Estas personas que trabajaron en las administraciones pasadas se convierten en consultores independientes para grandes empresas del sector energético transnacional. En este sentido, de apoyar una reforma para apoyar el sector del gas y el petróleo, pues se vinculan ahora con estas grandes compañías en el sector de las energías no renovables, que están concentradas en algunas plataformas. Estos consultores o estos lobistas están representados por las personas que ya conocemos mucho, que han estado golpeando muy fuerte el tema de la reforma y los desarrollos en varias áreas en la actual administración. Entre ellos, destaca Gonzalo Monroy, Abril Moreno, Eleazar Castro, Paul Alejandro, y muchas otras personas que han estado muy pendientes de este debate. La plataforma México Clima y Energía, de la cual es vocero Víctor Ramírez, tiene muchas asociaciones muy importantes que no pudiéramos entender quién está detrás de ellas, pero afortunadamente, debido a la transparencia, podemos saber, si nos metemos a cada una de estas plataformas, a qué intereses están representados aquí, incluyendo compañías consultoras o centros de pensamiento como México Evalúa o la consultoría ETHOS. Dentro de estos clústeres, dentro de estas redes, se encuentran personajes importantes de la vida política mexicana y del sector energético que tienen muchos vínculos con estas otras empresas transnacionales. Y me refiero en particular al Consejo Mexicano de Negocios, al Consejo Coordinador Empresarial, a Grupo México y a empresarios tan importantes como Claudio X. González, que funde Así por México, y que muchas de estas cuentas, muchas de esta magnificación de mensajes a través de las redes sociales, a través de los eventos que realizan y que organizan junto con medios de comunicación y junto con universidades, pues los vinculan a ellos con estas empresas, también a través de plataformas o más bien de compañías que se llaman tanques de pensamiento, consultorías de políticas públicas como INCO y México Evalúa. ¿Cómo el Estado puede ejercer su soberanía cuando existen actores tan poderosos que están vinculados a su vez con no solamente empresas extranjeras sino con gobiernos extranjeros? Aquí podemos ver el vínculo entre también otro tipo de actores como Claudia X. González y todas las personas que están tanto participando como miembros o como en el Consejo Consultivo de plataformas como INCO o México Evalúa. Solamente basta con introducirnos en la página de transparencia de INCO o de México Evalúa, como mencioné anteriormente, y estas personas están muy, muy vinculadas y participan en los mismos foros. Dentro de las reglas del juego tenemos que entender también que la industria privada puede participar en la construcción de infraestructura, que eventualmente en algunos casos va a ser donada a la CFE. Por eso para nosotros es muy importante que la claridad que tengamos entre el CENACE, la CRE y la CFE no retracen la aportación de recursos y la aportación de inversión que está llegando actualmente. Importante también y destacable que los diputados, los gobernadores de los estados tienen que tener este recurso para poder promover. Lo que vemos es ciertas entidades del gobierno federal promoviendo inversión cuando no podemos recibirlo en los estados. Eso es algo que nos debe preocupar y que tenemos que poner en la mesa. También la situación que tenemos con Asia es la mejor conjetura que nos puede pasar a México. Como bien lo dijo el presidente, en algún momento nos queda como anillo al dedo esta conjetura entre Estados Unidos y China. Tenemos que aprovechar y subirnos nosotros a este camión. Finalmente, el impacto en las finanzas públicas. No podemos pensar que vamos a generar energía barata si la CFE no tiene un recurso. Si la CFE no tiene un recurso, las matemáticas, los nichos y los esquemas financieros es de que la energía va a estar más cara. Y lo que no podemos también permitir, jóvenes y a todos los que estamos aquí, es de que empecemos a entrar en esquemas de subsidios. Cuando entramos en esquemas de subsidios, la estimamos al país. Creo que ahorita si definimos las reglas, si definimos los controles que vamos a tener, si definimos las funciones que cada uno de los participantes va a tener en el mercado, nos va a dar una sesión diferente y unas decisiones diferentes. Quiero cerrar con lo siguiente. Este sector se ha caracterizado por ser la clave de inversión en el país. Somos el 62% del PIB, de acuerdo a lo que lo llamamos la Secretaría de Economía. Si queremos seguir creciendo y queremos darle a este gobierno y a los ciudadanos una mejor manera de ver el futuro, los proveedores que tenemos son cerca de 7 millones de empleos indirectos. Entonces estamos hablando de 11 millones de empleos en total. De mi parte y de parte del sector de índex, estamos aquí para apoyar, estamos aquí para sumar y para que esta sea una de las mejores reformas. Las dejamos con los números de qué es lo que somos un día de manufactura. Un día de manufactura para nosotros representa 107 millones de dólares diarios en salarios. En promedio pagamos más de 2.5% del salario mínimo. Pagamos a proveedores mexicanos en su totalidad 428 millones de dólares y pagamos en servicios, incluyendo la energía, 303 millones de dólares al día. Vamos a un corte, pero continúe en sintonía de este foro del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica. Estamos de regreso y continuamos con el debate de la Reforma Eléctrica. Basta recordar las protestas que hubo en Chile, Francia, Ecuador y más recientemente la crisis que hay en Kazajstán, derivadas todas de políticas públicas que generaron las en los precios de los combustibles. Estos ejemplos nos recuerdan que la estabilidad en el precio de los energéticos está intrínsecamente ligada con la estabilidad y gobernabilidad de un país. Está dentro de los intereses de cualquier gobierno mantener los precios estables, sin especulaciones. La reforma, al proponer que la CFE no actúe bajo el principio de maximizar utilidades, puede generar estabilidad y continuidad en el suministro y en los precios. Y ahora nos encontramos ante la pregunta obligada. ¿El mercado es capaz de mantener la estabilidad en las tarifas que se requieren? Y aquí también hay que añadir, en continuación de la ponencia anterior, que en México se tiene una vocación industrial y de exportación en la economía del país, por lo cual se vuelve todavía más imperativo mantener las tarifas estables. Si vemos lo que ha pasado en mercados mucho más maduros que el nuestro, en donde hay mayor integración de energías solares, fotovoltaicas y eólicas, y que cuenta con un diseño similar al nuestro, podemos observar lo siguiente, y es que la estabilidad y la baja en los precios es algo que nunca se ha logrado. Como ejemplo, doy los siguientes. Durante el periodo del 16 de diciembre de 2021 al 18 de enero de 2022, se observó lo siguiente en los mercados europeos. Bélgica y Alemania tuvieron una variación en las tarifas de 4.373 y 3.461 por ciento. Esto quiere decir que en sólo un mes, en Bélgica, se observaron precios que fueron de 9 euros por cada megawatt hora hasta 433 euros por megawatt hora. Alemania sufrió de tarifas desde 12 euros hasta 432 euros. Esta inestabilidad claramente vuelve imposible la planeación a largo plazo en cualquier sector. Paradójicamente, Alemania, que apostó a las tecnologías fotovoltaicas y eólicas, subsidiando el desarrollo de dichas tecnologías a través de un programa de garantía de precios, el cual tuvo un costo de más de 200 mil millones de euros, ahora tiene precios promedio por encima de los 400 euros por cada megawatt hora. No es raro el momento en el que de manera intradía lleguen a estar los precios por arriba de 500 euros. Entonces, y para ponerle todavía peor las cosas, en muchas ocasiones es el segundo país con mayores emisiones de dióxido de carbono en la Unión Europea, solo detrás de Polonia, emitiendo más de 500 gramos de CO2 por cada kilowatt hora que genera. Y ahora, contra toda lógica, Alemania ha propuesto que el gas natural se incluya dentro de la taxonomía de la Unión Europea para considerarse como energía limpia, mientras que a la vez se ha negado a la propuesta de Francia de incluir la energía nuclear dentro de la misma denominación, propuesta fuera de toda lógica que solo se entiende a través de presiones extranjeras que someten la toma de decisiones de ese país para beneficiar un tipo de combustible. Alemania y para este caso toda Europa se ven presionadas por una falta de seguridad energética. Ataron su suministro de energía a la buena voluntad de una potencia extranjera que sí está dispuesta a utilizar el suministro de gas natural como un arma geopolítica. Y ahora estamos viendo todos los resultados. Francia envió un apoyo a 6 millones de personas por 115 euros para afrontar la subida de los precios de energía. En España se quiso reducir las ganancias desmedidas de las empresas eléctricas y estas amenazaron con dejar al país a oscuras. El 21 de diciembre el gobierno aceptó regresarles 1.900 millones de euros a dichas empresas. Las personas tuvieron que recurrir a usar velas en lugar de usar focos por la indisponibilidad de cubrir los costos. Dejando en evidencia la dificultad de hacer algo por parte del Estado una vez que se cedió la capacidad de generación. Bajo la legislación actual, el Estado ejerce su soberanía en el sector eléctrico. O sea, esto es un punto clave de la discusión de esta reforma y de cualquier reforma que quisiéramos hacer. Entonces, empezamos a ver si efectivamente se da esta soberanía por parte del Estado. La primera cosa que tenemos que discutir es qué es y cómo se hace la soberanía del Estado a la luz de la Constitución. Entonces, en este caso, yo me he permitido de citar la Constitución mexicana a parte de una definición de qué es soberanía, que es el poder supremo ilimitado tradicionalmente atribuido a la nación, al pueblo o al Estado. Y a mí lo que me interesa es subrayar dos cosas. Primero, el artículo 39 de la Constitución de México dice La soberanía nacional reside y originariamente en el pueblo. Es decir, el pueblo es la nación, el pueblo es el Estado. Y el Estado, el pueblo, ejerce su soberanía a través de los poderes de la unión. Es decir, el Estado, el pueblo soberano, ejerce sus competencias fomentando la competitividad del sector y la regulación. Entonces, el Estado rector es fomento de la competencia y regulador. El artículo 27 de la Constitución dice Corresponde exclusivamente a la nación la planeación, el control, así como el servicio público de la transmisión y de la distribución de la energía eléctrica. ¿Eso qué significa? Significa que el Estado es presente, que el pueblo es presente en el sector eléctrico a través de estas actividades. Planeación, control, transmisión y distribución. Esto que dicen de Europa no existe en México. ¿Por qué? Porque es una tarifa regulada del Estado que lo dan a través de CFE, suministro básico. ¿Sabiste esto? A través de una tarifa regulada establecida por el mismo Estado. Repito, el Estado, el pueblo, establece a través de sus instituciones y autoridades y organismos estos elementos. Entonces, la última, ya concluyo. Le repito la pregunta inicial, bajo la legislación actual, ¿el Estado ejerce su soberanía en el sector eléctrico o no? El Estado mexicano que ha dado la planeación a la CENER, la regulación a la CRE, la operación del mercado al CENACE y la empresa productiva del Estado, CFE, suministro básico, aparte de transmisión y distribución, para atender a nosotros, ciudadanos de todos los días. Si queremos un mercado, queremos proteger a los consumidores, de acuerdo, todos estamos de acuerdo. Por eso está el suministro básico, por eso está una tarifa regulada, tarifa regulada de la CRE y de Hacienda, hoy día. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué yo le tengo que volver a dar el poder a la CFE? Repito, yo hablo de Estado. La CFE es una empresa del Estado, no es el Estado. El Estado es el pueblo. Más allá de la legislación, más allá del marco constitucional y más allá del diseño institucional, que muchas veces es lo que denominamos de fachada democrática, en los hechos tenemos, desgraciadamente, un Estado que falla a la hora de cumplir su propósito esencial. Para mí, como politólogo, el propósito esencial de un Estado es construir bienes públicos. Lo que hoy en México y en nuestras regiones están desiguales es un bien escaso. Se procura poco el bien público, porque lo que ha prevalecido en las últimas décadas es básicamente el interés particular. Mi valoración es que tenemos una absolutización del mercado y una mercantilización de los bienes públicos, lo que ha generado que México sea uno de los países más desiguales del mundo. Esta absolutización del mercado y esta mercantilización de los bienes públicos, lo que ha generado no solamente, como decía Aristóteles, sociedades desiguales, sociedades violentas. No nos podríamos quejar de la violencia estúpida que vivimos en este país. Y así la pongo, porque es una violencia de violencias en todos los sentidos, resultado de muchas desigualdades en México, muchas, agudas, y los malestares sociales de esas desigualdades están a la vista, a la vuelta de la esquina de este recinto. Por eso, concibo que el Estado como garante de la soberanía y del sistema eléctrico nacional atraviesa por un esquema de mayor piso parejo a la hora de elaborar estructuras tarifarias en este México tan desigual, tan desigual. Ojalá fuéramos menos desiguales, pero somos muy desiguales. Y por eso necesitamos al Estado como constructor de bien público. Necesitamos que el Estado sea menos gerente de empresas transnacionales, encubiertas con empresas nacionales. Necesitamos que el Estado, efectivamente, como se ha dicho aquí, coincido con ello, necesitamos que el Estado dé incentivos positivos a las empresas, a los empresarios, para que inviertan, pero para que inviertan en un esquema de gana-gana. ¿Cuántas veces no hemos visto en los pueblos y comunidades de México que llega una empresa nacional o extranjera y se lleva todo y no deja nada? Necesitamos un esquema también de empresarios que entiendan que la inversión y que los negocios también tiene que beneficiar a la gente. También tiene que tener bien comunitario. Y por último, coincido y estoy de acuerdo que el Estado, como garante de la soberanía y del sistema eléctrico nacional, tiene que favorecer la transición energética y efectivamente tiene que generar lo que ya genera, pero con mayor transparencia y con mayor certidumbre, un polo de desarrollo importante para nuestro Producto Interno Bruto, pero desde la condición de que sea constructor de bien público. Finalizamos este recuento del foro número 6, el Estado como garante de la soberanía y del sistema eléctrico nacional. Le recordamos que a lo largo de las próximas semanas podrá usted seguir informándose de lo que se discute en este Parlamento Abierto, previo a la reforma eléctrica en estos resúmenes. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.